Sí, la intención de esta reunión es informarles el cierre que tenemos que hacer del aproducto corrido Aguaje de la Cuna, que es la columna vertebral de nuestro sistema de producción de agua potable, tanto para la ciudad de Tipana como para Ocayas de Rosarito. Es necesario realizar estos trabajos para atender primeramente cuatro fugas que tenemos en esta línea principal y aprovechando que se tiene que hacer esta cierre, traemos otros trabajos complementarios, trabajos preventivos, vamos a reponer dos fugas de este producto, vamos a cambiar algunas válvulas y vamos a poner un medidor de gastos, acciones que son para mejorar el servicio, para prevenir también la necesidad de paros en los siguientes meses, con la comunidad de Tipana como para Ocayas de Rosarito. Gracias por ver el video.